Con lágrimas en los ojos, don Didier, un humilde habitante de Ulloa, recibió una vivienda donada por el municipio en la cual podrá vivir con su esposa Luz Meri y su pequeño hijo, quien tiene una discapacidad. Esta vivienda, que se encontraba abandonada desde hacía seis años, fue recuperada y entregada a esta familia, mejorando así su calidad de vida. La gran mayoría de Ulloenses hemos tomado la decisión de hacer entrega de esta casa que lleva más de seis años en el abandono. Una persona a la cual le fue asignada no la tomó, no la recibió. Entonces, agradecerle a las personas que hicieron posible la entrega de esta vivienda a una familia que de verdad lo necesita. Que tienen un niño, que también tienen algunas condiciones de discapacidad. De verdad que agradecerle a los concejales por la presencia, por aceptar esta invitación. A las personas que hicieron realidad este evento. Y de corazón, de verdad que me llena de mucha alegría, Didier, Mary, Luz Meri, poderles hacer entrega de un hogar, de una casa, en el cual ustedes van a poder disfrutar durante mucho tiempo. Y espero que Dios y la vida les den muchos años más de vida para que la puedan disfrutar. Señor alcalde, que Dios lo bendiga, le multiplique y a todos sus gabinetes. Y que a lo menos ya en este momento es un sueño cumplido. Primeramente, gloria a Dios y a todos sus gabinetes. Y también tengo que agradecerle mucho a las muchachas, Joana, Erika, Paula, que fueron las que también estuvieron empujando para que este sueño se hiciera realidad. Que Dios les bendiga a todos. Los gremios, la comunidad en general y el consejo destacaron este gesto de generosidad que llenó de alegría a los tres integrantes de la familia. Representación del Consejo Municipal, como presidente del consejo, quiero felicitar al alcalde, a la administración, a su señora madre, a Marta, porque ellos demuestran en este momento el corazón tan grande que tienen, porque había muchas personas solicitando esta casa, muchas, porque Ulloa tiene un déficit habitacional, pero pues fue Don Didier y su esposa las que se ganaron este cupo y abrieron el corazón del alcalde y hoy finalmente está haciendo la entrega de esta casa. En el municipio de Ulloa se viene gestando un proyecto de vivienda que beneficiará a decenas de familias más. Y vamos a seguir trabajando porque yo sé que vamos a hacer 60 viviendas más que yo sé que el próximo año las vamos a entregar. con la ayuda de Ulloa. ¿Y yo? ¡Bien!